Con Lionel Messi fuera de la lista de convocados para el Balón de Oro 2022, ¿estamos en presencia del declive de su carrera? Quiero decir, el mejor jugador de todos los tiempos que tuvo este deporte no puede estar en declive. Sin embargo, el debate definitivamente está. A pesar de los 11 goles y 15 asistencias la temporada pasada en el Paris Saint-Germain, 26 contribuciones de goles es un número increíble que muchísimos delanteros nunca alcanzaron ni alcanzarán en una temporada en toda su carrera. Y bien para algunos tuvo una mala campaña, considerando todas estas estadísticas, no estoy muy seguro. Quedamos honestos, lo trajeron a Paris para ganar la Liga de Campeones con el club. Cuando vimos a Messi, Neymar y Mbappé quedarse en los octavos de finales de la Liga de Campeones, sabíamos que algo salió mal. A pesar de eso, el hecho de que en realidad no haya sido nominado para su trofeo es una absoluta farsa. Después de ver jugadores como Luis Díaz, que sí se anitaló bien en el Liverpool, o Joshua Kimmich, que también tuvo una gran temporada, pero ninguno se acerca a la estadística que tuvo el máximo ganador de este trofeo. En el fútbol nada está garantizado y menos un puesto en las nominaciones al Balón de Oro. Pero no creo que Leo pierda el sueño por no ser nominado en este año. Quiero decir, el año pasado todos esperábamos que el ganador sea Lewandowski, sin embargo lo ganó el argentino. Muchos se indignaron cuando el polaco no lo consiguió. Entonces, ¿qué importa que Leo no haya sido nominado para este? Quiero decir, está claro que Karim Benzema lo va a ganar y si no lo hace, no verían nunca más un Balón de Oro.